en nuestro estudio primero fue con héctor castillo que es el productor del disco a distancia él nos veía él nos veía por una por una llamada a una video llamada pero nos escuchaba en tiempo real a través de un plugin del pro tools nosotros tocábamos y él nos escuchaba en buena calidad desde su estudio entonces empezamos trabajando así muy a grandes rasgos las canciones después en septiembre él pudo venir a uruguay donde le dimos a la preproducción y ahí ya seleccionamos los 12 temas se fue y volvió ya para la grabación los primeros días de octubre en josé ignacio que fue donde alquilamos un lugar y donde montamos el estudio de cero este con equipación nuestra y equipación que trajimos también de buenos aires para que no faltara nada bueno recién me comentaste acerca del sonido no del sonido sino de bueno de la búsqueda me dijiste intentamos no ser tan combativos como en sueño en las alarmas y a la vez despegarnos del festejo de 25 años que estuvo buenísimo con esa especie de aplague no hecho para ti sino hecho por ustedes mismos en este caso es un disco muy rockero muy muy rockero el sonido hablo y encuentro son las letras son muy rockeras incluso en el tema por ejemplo que hace en venganza que hace nicky nicole es un tema rockero no es un tema ni de scrap ni de ninguna canción ni tampoco trap ni nada de eso ese ese sonido y que también muy guitarrero no después lo invitan a mollo que que los inspiró que qué cosas inspiraron a buscar ese sonido que estaban escuchando ustedes por qué momento estaban atravesando que buscaron ese rock de guitarras bueno creo que se que se se dio porque las porque las canciones piden eso y nacieron de desde cero desde ese lugar o sea yo las maquetas que mostré a mis compañeros tienen mucho que ver con lo que con lo que se termina grabando más allá de que después producimos entre todos y y sacamos ponemos entre todos en estudio y en la sala de ensayo pero pero ya fueron con esa impronta grabadas acá con 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 guitarras cuando guitarras muy presentes los vientos entran en momentos particulares y van acompañando no tienen capaz que un no predomina el sonido de vientos en todo el disco como en otros como en otros álbumes pero porque se dio si no 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 sé si fue buscado una vez que las canciones estaban compuestas de esa forma y pisamos el acelerador en buscar esos sonidos de guitarra que fueran los que tenían que acompañar porque decidieron llamarlo la luz bueno se llama luz porque primero para nosotros es la posibilidad de grabar el disco la posibilidad de juntarnos después de tanto tiempo de volver a convivir como lo hacemos siempre cuando estamos en gira fue una situación de contra luminosa el poder poner la cabeza y la creatividad en algo porque estábamos realmente de la incertidumbre que no sabes cuándo volvés a trabajar y el no vernos eso la cabeza le hace mucho daño entonces el poder poner nuestra creatividad y nuestra energía en un disco ya es luminoso y creo que las letras también tienen algo de eso de partir de desde algo un poco más oscuro pero encontrar en cada en cada letra algo que que te lleve hacia 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 una situación mejor entonces por ahí fue también la canción que en la que toca en la que canta y toca mollo que se llama austro se llamaba luz en su momento entonces le robamos el título y le cambiamos el nombre a la canción fueron directo ahí me encanta esa canción que canta mollo me encanta la batería de esa canción como va parece un tema de otra época porque invitaron a bueno eligieron a quienes eligieron dos figuras totalmente disímiles pero muy estrellas muy populares ricardo mollo y nikki nicole esta joven rosalino y contame cómo se con qué relación previa tenían con cada uno de los invitados bueno los invitados nacen como en cada disco de lo que pide la canción nosotros con en ambos casos la canción nos pedía a estos a esos invitados o sea cuando cuando estábamos pensando en venganza que es un tema con una letra muy particular donde nosotros podemos cantar desde el lado de la mujer pero nunca ponernos en su lugar porque realmente no vivimos el miedo que puede llegar a vivir una mujer es una canción con una letra muy fuerte simbólica obviamente porque nadie quiere venganza sino justicia pero es un grito de 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 pedido de justicia que no existe entonces necesitábamos que una mujer cantara con nosotros esa canción nos pusimos a escuchar un montón de artistas de de varios países y de diferentes géneros hasta que llegamos a a nikki y nos dimos cuenta que era ella dijimos es ella era y y y por la fuerza que tiene por cómo canta las cosas por cómo dice por cómo rapea por cómo por todo y porque en la juventud está ese fuego ya esa rebeldía y ese rock que por más que se esté haciendo otro género el rock es una es una actitud entonces la elegimos y le escribimos directamente no había relación previa escribimos escribí por instagram me contestó enseguida que le encantaba la idea y que era un honor y quería estar a la altura ella escribió su parte eso es muy importante también y nos mandó una maqueta y ya lo que mandó ya era definitivo lo que lo que queríamos que grabara dijimos no cambien ni una palabra de lo que de lo que escribiste y como yo bueno es una una admiración profunda de muchos años nosotros de hecho empezamos tocando temas de sumo y de divididos cuando cuando empezamos hace veintipico de años y si fuera por admiración solamente lo hubiéramos ya invitado en el primer disco pero pero realmente apareció una canción que lo necesitaba eso es lo que yo te quería explicar hoy entonces nada hablamos por teléfono todo fluyó muy bien porque me dijo sí como no dale cuando empiezan a grabar me preguntó y le dije mira empezamos a principios de octubre a para para porque 15 yo voy para uruguay me dice por un tema familiar bueno todo se dio increíblemente inclusive hizo la cuarentena a 8 kilómetros de donde estábamos nosotros grabando así que terminó la cuarentena y se vino el estudio a jose ignacio y pasamos todo un día juntos realmente fue fue muy lindo para todos o sea además con el respeto y la y la dedicación hacia la canción que se tomó el tiempo de estudiarla sabía toda la melodía toda la letra que eso no pasa muy seguido cuando invitas a alguien entonces claro y eso vino o sea le imprimimos la letra pero se la sabía de arriba abajo la hicimos cantarla toda para después elegir hacer el el dueto conmigo pero la verdad que fue estuvo buenísimo se quedó a almorzar estuvimos toda la tarde también grabó guitarras fue fue una tarde hermosa está muy bueno eso de lo que comentaste recién bueno que en definitiva casi la mayoría de artistas funciona así que es invitar a otro en base a la canción no para darse un gusto que también estaría bueno sino porque la canción realmente pide que bueno ir hacia ese lugar estético tener esa sonoridad en la voz tener ese rapeo de Nicki Nicole o de Julieta Veneas cuando hicieron la versión pasada de Chau buenísima también como quedó pedía después de escuchando el tema te das cuenta que la pedía ella pasó casi a ser la versión ahora original la última Emiliano bueno un disco muy rockero que son 12 canciones que al escucharlas como te decía dan ganas de ver un show de no te va a gustar en vivo ¿tienes pensado no sé esperar a que pare pero sí o sí presentarlo en vivo este disco? sí es la única forma que le vemos la verdad que queremos que a fin de año empezar a presentarlo y salir a tocarlo que ya se pueda viajar que podamos eh tocar por lo menos acá y en Argentina eh pero sí queremos que sea en vivo que sea con gente eh no nos hemos acostumbrado al streaming más allá de que hemos hecho alguna cosa inclusive tocar el eh tocar la rama el día que salió el disco tocarla en vivo en streaming pero no no nos hemos acostumbrado a eso no lo disfrutamos digamos entonces eh es un disco como vos decís para tocarlo con público en vivo así que vamos a esperar y ojalá que sea pronto bueno Emiliano muchísimas pero muchísimas gracias es lo mejor para todo lo que viene y bueno un saludo grande a toda la familia no te va a gustar muchas gracias cuídate y saludos a todos